Intendente, bueno, comenzar agradeciendo su disposición para el Morrocotú y esta entrevista que ha sido preparada por nuestros propios lectores. Intendente, la primera consulta, ¿qué gana la región de Arica y Perenacota con usted como intendente que no pudo ganar, por ejemplo, con el exintendente Barbosa? A ver, la verdad, Mauricio, en primer lugar agradecer también a Morrocotú esta entrevista ciudadana y manifestarte que es una continuidad de gobierno y como tal, cada uno le imprime un estilo de liderazgo. El del intendente Barbosa es un liderazgo empresarial, el mío es un liderazgo cercano a la gente, pero al final los dos tenemos siempre los mismos objetivos, que es el despegue de la región de Arica y Perenacota sobre el abaso de una política de Estado que nos ha presentado el presidente Sebastián Piñera. Intendente, referente ya a las elecciones municipales, nuestros lectores consultan, ¿será usted el próximo candidato de la Alianza por Chile en la ciudad? La verdad que yo he asumido esta responsabilidad que me ha brindado el presidente de la República primero de ser gobernador de Arica y hoy día ser intendente de la región de Arica y Perenacota y como tal estoy abocado completamente a trabajar por esta región. Lo he dicho públicamente también, soy un hombre disciplinado y como tal, si la coalición por el cambio necesita que José Durana sea su representante en las próximas elecciones municipales, yo la verdad que en esa condición podría perfectamente representar a la coalición en las próximas elecciones municipales. Pero hoy día, en primer lugar, estoy abocado a ser el intendente de la región. ¿Cómo podremos entonces diferenciar a los ariqueños que lo que usted está haciendo a diario es por su rango de autoridad y no será por su eventual carrera municipal? Porque yo creo que lo que la gente necesita en Arica no son más ilusiones, son gestiones y cosas concretas. Y como tal, yo me he enfocado fundamentalmente en, en primer lugar, a ejecutar las platas que nosotros tenemos pendientes para el año 2012. En segundo lugar, llevar efecto todo lo que es el plan de programa que se ha generado en relación a conectividad, a infraestructura, al plan de inversión de recursos hídricos, a lo que es la lucha contra la pobreza, a lo que es educación y seguridad social, a trabajar activamente en el plan zona extrema, a trabajar con los polimetales, pero en ejecuciones que permitan efectivamente que haya un cambio en nuestra región. Como tal, el compromiso de este intendente en la cercanía con la gente, si de una u otra forma, el estar en la calle, el estar en terreno, el estar efectivamente tratando de solucionar los problemas reales de la gente, es mirado desde el punto de vista de la persona del frente como hacer campaña, la verdad es que me disculpen porque eso lo llevo en la sangre, la cercanía con la gente, la solución de los problemas concretos y más aún, si hoy día tengo la oportunidad de ser una autoridad que efectivamente pueda fijar el destino de nuestra región. Intendente, volviendo a la asunción de su cargo, si bien se ha resumido hace muy poquito tiempo, ¿ya se contemplan algunos ajustes de gabinete? En primer lugar, cumplir las metas del Fondo de Desarrollo Regional, las metas sectoriales y el plan presidencial. Después, en función del cumplimiento de las metas, viene la evaluación. Y como tal, ahí veremos cuáles son los cambios que son necesarios para ajustar el gabinete del gobierno de la región. ¿Y en cuanto a los funcionarios públicos, es efectivo que habrá nuevas desvinculaciones en el mes de diciembre? Es una decisión que toma cada ministerio y como tal, más que desvinculaciones, en muchos casos es el término de un contrato. Y como tal, se va a valorar caso a caso. Intendente, quiero invitarlo a cambiar completamente de tema porque uno de nuestros lectores consulta ¿Es corrupto o comete falta la autoridad un funcionario público, entiéndase, de gobierno, municipalidad, poder judicial y fuerzas armadas que en la región de Aníbal y Anacota se convierte en empleador de obreros extranjeros ilegales? La verdad es que eso está tipificado claramente en la ley de extranjería. Como tal, hoy día existe una cobertura más amplia que permite que toda persona extranjera pueda trabajar en nuestra región y en el país de acuerdo a una visa sujeta a contrato. Y como tal, aquella persona que emplee, personas que son ilegales, obviamente está faltando a la ley de extranjería. Pero tal como lo tipifica la ley. Yo no podría evaluar otro concepto que no sea el que la ley propiamente tal define. Y en su caso de exgobernador, ¿conoce usted algún caso judicial como el del empresario Francisco Javier Razzulis de trata de personas y tráfico de inmigrantes que se hubiera producido en la ciudad o en este caso en nuestros valles? Lo que yo conozco concretamente es lo que la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile pone a disposición de la autoridad para someter a una sanción que va desde una multa hasta la expulsión del territorio de toda aquella persona que realiza labores ilegales en nuestra región. Intendente, ¿tiene usted algún proyecto de cómo regular o medir en tiempo real el tráfico de obreros extranjeros ilegales en la región para que estas personas no desplacen al obrero ariqueño? Eso va en directa relación a la posibilidad que nosotros podamos tener de tal forma de que exista el contrato en frontera. En la medida que nosotros legislemos en favor de aquellas áreas productivas de la región que no necesariamente muchas veces tienen personas o con nacionales que estén dispuestas a trabajar vamos a ir generando una oportunidad en primer lugar para que el empleador tenga mano de obra y en segundo lugar para que también ese empleador no pague más barato de lo que significa contratar a un chileno. En resumen, si nosotros tenemos la oportunidad de que sea extranjero o nacional pero lo importante es que haya mano de obra, pero todo se pague de acuerdo a la legislación laboral vigente. Su gestión, Intendente, ¿incluye un acercamiento cierto con la Comuna General Lagos la cual invita a la Intendencia a muchas actividades a realizarse durante el año pero que apenas una o dos son contestadas con el envío de algún representante? La verdad que obras son amores. Nosotros hemos iniciado un trabajo junto al alcalde de la Municipalidad de General Lagos. Este trabajo comenzó en el primer Consejo Regional de mi gestión con la aprobación de una sala multipropósito para personas de la tercera edad. Estuve en el lanzamiento de un libro que recoge la historia de 10.000 años en 160 páginas. Estamos trabajando por buscar las fórmulas que permitan dotar de energía eléctrica, de cómo vamos a recuperar a través de la vía férrea y de la puesta en marcha del ferrocarril Arica La Paz, todas aquellas estaciones que se vinculan directamente con las localidades y la Comuna de General Lagos. Por lo tanto, más que participar muchas veces de una actividad propiamente tal, lo que importa es que exista la voluntad del Intendente y el Gobierno Regional de comprometerse con lo que la gente necesita. En el siglo XXI, las comunas rurales tienen el legítimo derecho de ver, no por la vereda del frente, el desarrollo, sino que lo quieren ver en su propio territorio.